Si yo muero joven Adiós mi vida, adiós mi amor, adiós mi vida, pensando en ti siempre estoy Adiós mi vida, adiós mi amor, adiós mi vida, pensando en ti siempre estoy Como yo tengo esperanza en un Dios que es amoroso, yo le doy mis alabanzas porque es bueno y bueno al otro Adiós mi vida, adiós mi amor, adiós mi vida, pensando en ti siempre estoy Voy celebrando con mi tambor, y voy cantando cristal amor, porque en el cielo de tu mansión, al Dios eterno doy mi canción. Amén. 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 Voy celebrando con mi tambor, y voy cantando cristal amor, porque en el cielo de tu mansión, al Dios eterno doy mi canción. Vámonos cantando, vámonos bailando Que a Jehová el Eterno vamos alabando Vámonos cantando, vámonos bailando Que a Jehová el Eterno vamos alabando Yo me voy contento, yo me voy para el cielo Si yo muero joven, llévenme contento Llévenme corriendo, yo me voy para el cielo Llévenme corriendo